Cayó accidentalmente por las escaleras de su vivienda y producto de los fuertes golpes. A las pocas horas murió cuando era trasladado al hospital regional. Sigifredo Cruz Castillo de 40 años de edad, subió hasta el tercer nivel de su inmueble para alimentar a su mascota, sin presagiar que un paso en falso le haría perder la vida casi al instante. La cocinita y se ha tropezado y se ha caído, se ha caído de cara, o sea, digamos de arriba del primer piso. Ya, se ha caído y como es gordo, el impacto ha sido fuerte. El desafortunado hombre trabajaba como pescador artesanal en el balneario de Salaberry. Trascendió que su exceso de peso le habría hecho perder el equilibrio, desencadenando esta terrible escena. Ya ha venido mi hermano y como ha traído, como dice, como arriba tenemos los perritos, como ha sido gordito mi hermano, de repente él piso algo mal, de repente le dio un mareo, no sabría decirle, esa es la verdad. Ah, ha estado un poquito mareado. Sí, no sabría. En su vivienda del asentamiento humano Luis Alberto Sánchez, los familiares de la víctima evitaron pronunciarse sobre este lamentable hecho.